Decepción, decepción, a ver... ¿Quién fue la decepción de estos...? Para mí... Buen día para todos o buenas tardes o buenas noches Depende de ahora lo estés viendo Mi nombre es Joaco y estamos en el día 20 del mundial Un día, la verdad, bastante triste Quedó afuera, bueno, Argentina Quedó afuera México Y hoy quedó afuera Colombia Tres grandes bajas, para mí Y hace 5 días hice una predicción Una predicción apostando a lo que quería yo Que pase en octavos Y creo que le erré a todos Y yo creo que es por eso de que este mundial Está tan impredecible que puede pasar cualquier cosa Y sin más decir, ahora quedan solamente 8 selecciones Así que en este video voy a hacer mis predicciones Vamos a ver si ahora se cumple el mejor De estos cuartos de final Pero antes quiero que hagamos juntos Yo desde acá, desde mi casa Y ustedes después en la caja de comentarios El tag del mundial con estos octavos de final Mejor partido Bueno, mejor partido Bueno, hubo varios Pero me quedo con el de Argentina Con el de Argentina Que fue el que más lo viví Como hincha que soy de Argentina Ese fue para mí el mejor partido Después también podría ser el de Colombia Que fue un partido muy peleado O el de Bélgica-Japón Donde por un momento parecía que Japón se lo iba a llevar Y después terminó ganando Bélgica en el minuto 93-94 Pero me quedo con el de Argentina Mejor gol Mejor gol Me quedo con el de Di María Creo que está en el podio entre esos dos Me quedo con el de Di María Mejor jugador Mbappé creo que fue el mejor El más líder Porque Neymar también fue un gran líder contra México Pero no, no, no fue lo mismo que Mbappé Yo creo que Mbappé Mbappé se llevó O Cavani Demosle Mbappé Mbappé Equipo sorpresa Oh! Equipo sorpresa Y Rusia Rusia creo que fue la gran sorpresa para mí Fue Rusia Claramente Rusia Un equipo que posta Nadie Pero nadie daba nada Y terminó ganándole a España Un candidatazo Antes del mundial Vos decías España Y yo si iba a ganar el mundial Así que yo creo que Rusia Decepción Decepción A ver Quien fue la decepción de estos Para mí Eh España España creo que fue la decepción España fue Fue una decepción para mí Yo creo que yo no lo podía creer Yo no podía creer que España quedaba fuera No Era como No puede ser No puede estar pasando esto Si bien lo de Argentina Fue un puñal Pero se jugaba contra un Francia Que también era candidato México se jugaba contra un Brasil candidato Colombia contra un Inglaterra candidato Pero Rusia Yo creo que no estaba en los papeles de nadie Así que creo que España es mi decepción Mejor actuación individual Schmelzer Es el arquero de Dinamarca El que atajó los penales El penal a Lucas Modric Y después El partidazo de penales Que se hizo en la tanda contra Croacia Yo creo que Schmelzer Fue el mejor jugador Así como actuación individual Decepción de jugador ¿De quién me esperaba más? Bueno Messi, Cristiano Ronaldo Creo que estuvieron a la altura De no cumplir las expectativas Yo el que me esperaba más Pero acá vuelvo a estar en papel de hincha Es Messi Para mí Messi fue Fue medio decepcionante Más que nada Los últimos 15 o 20 minutos del partido Que fue un puñal Que no corra Que la pelota estaba ahí Y no la corría Muchos dicen que se traumó psicológicamente Para mí no Para mí fue la decepción Me van a matar por eso Pero para mí Messi fue la decepción Me esperaba un Messi que meta 2 o 3 hasta No sé por qué Pero bueno Y ese es el tag Así que bueno No te olvides de hacerlo vos también Así que hacelo Hacé a todas las opciones Hacelo La última vez se re mil prendieron Y ahora voy a estar leyendo todos Y comentándoles a algunos de ustedes Para mí Esas son mis opiniones Díganmela de ustedes también Que seguro deben tener altas opiniones Así que díganmela acá Y mi prode Mi prode de estos cuartos de final Para este mundial son Uruguay-Francia Bueno Argentina demostró una garra Que lo asustó a Francia Y Uruguay al tener ya Un juego definido Que es algo que no tenía Argentina Y encima tener Como se diría El cuchillo entre los dientes Que pelean a todas las pelotas Hay que esperar que Cavani vuelva al 100 Pero con un Suárez Que está muy generoso Yo creo que mucho va a depender de Cavani Que esté en el partido Pero Yo se lo doy a Uruguay Yo creo que lo van a poder cortar Creo que Godin va a poder trabar lo de Mbappé Así que se lo doy a Uruguay Brasil-Bélgica Y mirá Que los dos jugaron más o menos Yo creo que El que peor jugó en los octavos Fue Bélgica Y Brasil jugó Tranquilo El primer tiempo fue de México Pero en el segundo Dominaron Yo creo que Depende quién haga el primer gol Pero me imagino que un Brasil Creo que Neymar No sé si lo van a dejar jugar tranquilo Ay Dios Ay Dios Apostemos por Brasil Porque Bélgica No me dio tanto miedo Bélgica Si bien son bien equipos de Champions League Bélgica Yo se lo doy a Brasil Va a estar jodido Brasil Capaz que sea un partido de ida y vuelta Con un 3 a 2 Un 2 a 1 Pero va a ganar Brasil Rusia-Croacia Y yo de los rusos Ya me espero cualquier cosa Yo Croacia mostró un muy bajo nivel Ante Dinamarca Con un Modric desaparecido Yo creo que Rusia Puede ganar Puede ganar Rusia Y da la sorpresa a todos Y Suecia-Inglaterra Cualquiera que le dé Diría Inglaterra Pero yo de los suizos Aunque hoy Suecia jugó muy mal Yo creo que Harry Kane Va a poder hacerse una fiesta ahí contra Suecia Inglaterra Le doy a Inglaterra Y con esto la semi quedaría Uruguay-Brasil Y Rusia-Inglaterra Y después Ya haré la otra parte Decime vos qué opinaste Qué opinaste Y bueno nada Espero que te haya gustado Mi nombre es Joaco Y quería compartirles esta opinión Que tenía yo acá Espero que les haya gustado el video Y no se olviden de suscribirse Suscribirse Que ya estamos por llegar a los 42.000 A los 42.000 En este canal Este canal que estamos viendo día a día El mundial Y este es el último video del día Así que nada Espero que les haya gustado Que hayan terminado bien el día Y nosotros nos estamos viendo mañana En el día 21 Fecha libre Ahora sí Nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos y chau Como les digo Que estamos afuera Y que en 4 años Recién jugamos otro mundial Recién jugamos otro mundial Recién jugamos otro mundial Yeah Yeah Chau 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 Chau